Familiares de Jason Yesid Acosta, quien fue gravemente herido a Machete el pasado 17 de junio cuando transitaba en el sector conocido como Las Torres de Lorenzo Morales, piden celeridad en la remisión a otro centro asistencial de mayor nivel. Yo soy la mamá de Jason Yesid, lo que estoy pidiendo es el traslado urgentemente, que mi hijo está desde el lunes aquí y no nos soluciona nada, que porque la EPS no ha aceptado allá y el niño tiene el brazo bastante comprometido, tiene el brazo sentido, el hueso y los tallones comprometidos, lo que quiero es el traslado rápido para que le hagan la operación a mi hijo. ¿Usted hace cuánto llegó aquí y cómo se enteró del hecho? Yo me enteré del hecho porque donde lo dejaron tendido, lo dejaron tendido en una invasión y de ahí hubieron personas que lo auxiliaron y me llamaron y a las horas de la madrugada se recogió y se trajo aquí a esta clínica. ¿Hay algo que desea aclarar respecto a lo que le sucedió a su hijo? Bueno, de que dicen que en las noticias salió de que mi hijo estaba peleando territorio y no es así, mi hijo estaba con unos amigos compartiendo y lo quisieron matar como seis personas. Envíenle un mensaje por último a las entidades de salud para que puedan tener celeridad con el proceso de operación de su hijo. Que por favor se los agradezco que en todo corazón que me ayuden rápido y que le hagan el traslado a mi hijo para que le hagan la operación.